wow y lea cómo están espero que esté muy bien oigan con la novedad de que tembló aquí en medellín pero no se sintió muy fuerte pero si estábamos nosotros allí como en el piso 12 más arriba pero todo bien todo bien este nada soy muy contento porque se motiva tiene más de 50 millones de reproducciones en un mes y una semanita que locura muchas gracias estoy muy contento son los mejores en serio la estamos rompiendo no me gusta decir basta pero de la relación se nos desgasta ya puse toda la canasta y hoy puedo decir que tu amor me debata y no me sorprende que te quede sola cuando me busque y acepta mi atención uno un palito se viene uno a unos tus recuerdos que es que dice reggaetón de drums papi nada más y nada menos grasita de koala chavo estás en las 11 güey porque estoy grabando con otra cliquita linduras como están el día de hoy yo me siento un poquito enferma y sola porque no está juan conmigo y mis papas solo vienen en la tarde a la hora de comida y se van o sea linduras como están el día de hoy yo me siento un poquito enferma y sola porque no está juan conmigo y mis papás solo vienen en la tarde a la hora de comida y se van o sea todo el día estoy sola todo el día estoy sola linduras y me estoy volviendo loca la verdad es que extraño mucho a Juan díganle que lo extraño mucho pero bueno linduras que les parece si los llevo conmigo todo este día o sea grabo historias de todo les gustaría o no les gustaría díganme porque pues tampoco los quiero enfadar tanto y así no me sentiría solita oigan por cierto se me había olvidado comentarles que subí una nueva foto aquí en mi instagram así que todavía hay tiempo de que le vayas a dar amor y yo estaré dándole amor a sus comentarios bueno pues como ustedes si me quieren acompañar pues acompáñenme vamos a hacer la primera cosa bueno lo primero que voy a hacer es elegir ropa porque no me he cambiado porque todo el día me he pasado limpiando pero ya es momento de bañarme y cambiarme Kimely que te pasa pero vean me da mucha flojera que me pongo quiero estar cómoda voy a ponerme este pantalón que es así como un tipo pants muy aguadito y la blusa no sé ahorita la voy a buscar bueno encontré esta blusita blanca yo creo que podría ser si como no me voy a bañar y después me voy a poner esto a ver que tal bueno 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 no tan bueno a ver veamos veamos te dale nada te va putito mira ay perro que no que no que no que no hombre mijo tan lejos familia pues seguro ya imaginan quien perdido parque va a mi tal sea yo puse el puto reto loco vean pues ya perdí ya me cambié ya estoy ready porque el loco gato me va a tatuar va a estar heavy se vino hasta caerá desde bucaramanga hasta casamantics medellín baby uuuh está listo loco no 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 no